Bueno, mi intención hoy es que terminemos de revisar esta parte como biografía intercultural de Heidegger y que después empecemos la parte de textos sobre Aristóteles. Habíamos estado ya más o menos revisando los primeros años de Heidegger en Marburgo, alrededor de 1923, más o menos, entre 1923 y 1928. Justamente de ese momento es el curso sobre Aristóteles que se traducirá después en el texto de las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Es un curso que Heidegger da en Marburgo entre 1921 y 1923 y ahí lo que hacía, creo que ya lo mencionábamos ya la vez pasada, es una reinterpretación muy original de la ética de Nicomaquia de Aristóteles como un examen de la vida concreta. Hay mucha influencia de distintas nociones que aparecen en Aristóteles, muy particularmente la noción de frónesis, una noción importante ahí, y también la noción de químesis, que es un poco la idea de movimiento en la ética de Nicomaquia, pero que en Heidegger se va a recuperar a partir de la edad de tiempo. Entonces, los cursos que va planteando Heidegger en Marburgo entre 1923 y 1928 tienen dos direcciones al mismo tiempo, por un lado está la interpretación de Aristóteles y la interpretación de los griegos, y la otra es un repensar, el quehacer de la filosofía desde un horizonte ya en clave fenomenológica. De hecho, estos dos propósitos son los que vamos a encontrar ya en el texto de las interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, ¿no? Estos dos propósitos. Aristóteles, por un lado, y el intento de repensar la filosofía desde la fenomenología. La otra influencia que está haciendo, bueno, las otras dos influencias están haciendo algo de ruido en ese momento es, por un lado, Hiltal, y toda la revisión sobre la naturaleza de la experiencia histórica, y por el otro lado, una particular visión de la ciencia, que, bueno, venía como incomodando, por decirlo así, a la filosofía desde Husserf, en el sentido de que ya recordamos cómo Husserf ya tenía como esta especie de preocupación por lo que él consideraba cientificismo y por lo que considera psicologismo en el momento dado. Entonces, hay una cierta preocupación en la época sobre qué puede, o cómo se debe comportar la filosofía ante la ciencia, frente a este requisito que le coloca un poco la ciencia desde mucho tiempo antes a la filosofía, de que debe definir muy claramente su objeto, de que la filosofía tiende a hacer especulaciones vagas, que en último término no operan según la dinámica o el rigor científico. Entonces, un poco la preocupación que se ha tenido Heidegger ahí, buena medida heredada también de Husserf, es, bueno, cómo debe responder la filosofía a esta inquietud, cómo debe responder la filosofía a la inquietud de convertirse en ciencia, o funcionar de acuerdo a los parámetros de la ciencia. Como se ve, Husserf lo responde a su manera y trata de hacer, entonces, de la fenomenología una filosofía científica, es un poco la finalidad de Husserf. En cambio, la finalidad de Heidegger está más bien en responderle a la ciencia, en decirle que el planteamiento está equivocado, justamente en la medida en que está mal planteado. Es decir, si la filosofía termina sometiéndose, por así decirlo, a los requisitos de la ciencia, entonces la ciencia pierde en definitiva la riqueza que le puede estar otorgando a la filosofía, que en último término es dotarla de un fundamento. Entonces, lo que Heidegger va viendo en relación a la problemática científica es que puede explicar el cómo de ciertos fenómenos, no puede ser una descripción de cómo funcionan ciertos fenómenos, pero las ciencias por sí solas son capaces de responder el para qué de ciertos fenómenos o el por qué de ciertos fenómenos. O sea, el sentido de los fenómenos no sería algo que pudiera responderse desde la propia metodología científica. El fundamento de la ciencia misma no se podría responder desde ahí. Entonces, sería necesario, más bien, que esta pregunta, elaborar a la filosofía en tanto que pregunta por el fundamento. Justamente, también en esta época, es donde Heidegger empieza a preguntarse por ese concepto, la noción del Grund, la noción del fundamento, en ese contexto. Y como veremos un poco después, en el texto de Aristóteles, pues la pregunta ya se plantea de manera explícita. ¿Qué lugar debe ocupar la filosofía frente a las ciencias? ¿Y cuál es la relación que debe sostener con ellas? ¿Debe someterse a ellas? ¿Debe renunciar a su tipo de pensamiento en particular? Claro, como también veamos en un momento, la respuesta específica que da Heidegger a esta problemática, pues no le gustará a aquellos que pretenden hacer una filosofía científica, muy particularmente al círculo de Viena. Y entonces, viene el gran contraataque del círculo de Viena, lo de Kahn, por ejemplo, y de algunos otros, diciéndole a Heidegger que lo que está haciendo es simplemente juegos de palabras y que no tiene absolutamente ningún sentido lo que está diciendo. Respondiéndole a Heidegger más bien a partir de la conferencia, texto de unos cuantos años después sobre la metafísica. Es sobre la introducción a la metafísica que Heidegger trabaja tratando de articular fundamentalmente el concepto de nada, de la nada. Entonces, y estas ideas de que la nada anonada y todo esto, que es lo que empieza a plantear Heidegger ahí, después le damos un poco más de forma, pues cuando Kahn ve estas cosas de que la nada, este señor está hablando de la nada y de que la nada anonada, dice, ¿de qué está hablando este señor? Es una tomada de pelo. Y entonces, de ahí viene como la gran fuerza crítica, ¿no?, de este planteamiento. Ahorita volvemos un poco a esto, pero quería como dejar clara entonces, como estas cuatro influencias que están presentes en este momento, entre 20 y 30, más o menos, en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Estaban a Aristóteles, los griegos, por el otro lado, la pregunta por la filosofía, su replanteamiento fenomenológico, por el otro lado, el problema de la conciencia histórica, en términos de Dillte, y por el otro lado, la cuestión que acabamos de plantear sobre la ciencia, ¿no?, y sobre la relación de la filosofía con las ciencias de la época. Vamos, a partir de Aristóteles, el concepto de quínesis, y luego a partir de Dillte, y luego de la conciencia histórica, lo que a Heidegger le va a quedar más claro es que tiene que preocuparse de la existencia a partir del tiempo, de la moción del tiempo. Ya Husserl había tenido un poco la idea de que el asunto iba por ahí. Husserl tiene dos momentos en los que el problema del tiempo parece ser importante. Uno es cuando el mismo Husserl toma como una referencia a San Agustín, curiosamente, para plantear un poco el problema del tiempo, porque recuerden que San Agustín ya había tenido este planteamiento con aquella famosa frase de, bueno, cuando nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero cuando alguien me pregunta, no lo sé, no lo puedo contestar. En realidad, esa frase de San Agustín que parece, pues, sumamente retórica, pues se está planteando dos niveles epistemológicos que en las fenomenologías se han dado muy importantes, el nivel implícito y el explícito, o sea, el atemático y el temático. Es una cierta forma de preconocimiento o de precomprensión que no es de hecho explícita. Es algo que sabemos pero no sabemos que lo sabemos porque lo sabemos en experiencia y tampoco sabemos cómo traducirlo, por decirlo de alguna manera, a un lenguaje explícito. Es más bien algo que sabemos porque lo vivimos, o sea, sabemos que es el tiempo, todo el tiempo estamos de alguna manera operando en relación al tiempo. perdemos tiempo, ganamos tiempo, llegamos a tiempo, llegamos tarde, o sea, el tiempo es algo que está en nuestra existencia del tiempo, operamos a relación con ello. Pero si alguien nos dice muy bien, entonces dime, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del tiempo a lo que llegaste a tiempo o en lo que llegaste a destiempo? O lo que sea. ¿Qué es eso? Formular esto es mucho más difícil. Eso es lo que estaba ya planteando en un momento dado San Agustín y que después Husserl retoma a partir de conocimiento atemático, tritemático y que luego en Heidegger también será asumido por una lógica un poco más hermenéutica como precomprensión y comprensión. Que se traduciría un poco en la siguiente idea. Nosotros, de hecho, siempre sabemos ya algo de lo que preguntamos. Nadie pregunta algo de lo que no sepa ya algo. Lo que queremos nosotros hacer cuando preguntamos por algo es tratar de confirmar nuestra precomprensión. No, no, no hacemos una pregunta de algo que no sea absolutamente ajeno porque si nos es absolutamente ajeno pues no lo estaríamos ni preguntando. No, no tendríamos ningún tipo de concepción sobre lo que queremos es una confirmación. de nuestra propia precomprensión. Entonces, le parece a Heidegger que debemos recuperar el problema del tiempo que ya venía desde esta tradición medieval católica, no, que era en buena medida parte de la herencia del mismo Heidegger, no, esta preocupación como, como, insisto, de ser como un pensador católico, en ese momento también muy involucrado con algunos medievales, como San Agustín, como Dulce Escoto, etcétera, con una buena forma de la teología y luego el hecho de que Husserl también había tomado este problema. pero, el asunto es que insiste que la teología piensa el problema del tiempo siempre en relación a una escatología y pensarlo en relación a una escatología es pensarlo en relación a la eternidad. O sea, el tiempo en la teología medieval está pensado en el orden de lo eterno. En cambio, el aporte de Heidegger en el sentido es ver cómo para pensar la existencia concreta no hay que pensarlo en relación a la eternidad, sino hay que pensarla más bien en términos de los tiempos de la vida de hecho, o sea, el tiempo de la vida fáctica. Por eso, al final, el asunto del tiempo es tratar de pensar al tiempo como esto que sucede en el inter de una vida, o sea, entre el nacimiento y la muerte de una persona, no en la relación digamos de la escatología medieval. Comprender entonces el carácter específico de la existencia humana en relación a su propia vivencia del tiempo. No es una alusión abstracta del tiempo ni en relación a una referencia metafísica o teológica del tiempo sino en relación a la vivencia específica que se tiene en el tiempo. Luego regresamos con más detalles a esto. Justo en esta época, de 2030, particularmente en 2026, Heidegger empieza a ser presionado nuevamente para publicar algo porque otra vez lo que comentábamos la vez pasada, Hartman lo promueve para que ocupe una plaza en Marburgo pero entonces el decano de la Universidad de Marburgo le dice mira, tu problema para tomar la plaza es que no has publicado nada desde 1916. O sea, el señor tiene 10 años y no ha publicado nada. 10 años no ha publicado absolutamente nada. No puedes tener la plaza a menos que te apures a publicar algo. Entonces en las vacaciones de primavera es decir, en ese momento es entre febrero y abril de 1926 Heidegger se va a su cabañita que está ahí en la selva negra y regresa con las 240 páginas de escribir entre febrero y abril. Insisto, una vez que todo se moviló en ese momento que estaban las casas pero el compendio pues está hecho entre febrero y abril. Por eso yo a veces les digo que si en algún momento efectivamente quieren ustedes hacer la tesis pues de repente hagan y van hace tres meses a recluir en vez de la nada y sacan la tesis. Es la única forma en la que se puede acabar haciendo la tesis. Así lo hacía así lo hacía Jair. Consigue además con la ayuda de Husser imprimirla imprimirla al ser y tiempo en algún momento de esos tres meses el mismo Husser visita a Jair en la cabaña y le ayuda con una parte de la corrección del texto y sin embargo cosas curiosas lo imprime lo entrega y el Ministerio de Educación de Berlín revisa ser y tiempo y declara la publicación inadecuada insuficiente y entonces vuelve a perder la carta de la parte después de haber presentado ser y tiempo para ver si conseguía la clase. Handegger siguió trabajando un poquito en el texto de ser y tiempo hasta casi seis meses más poco más de forma y en 1927 lo publica ya como un libro separado y como parte del Aguario de Husser la vez pasada. Se el tiempo constaba de dos partes el proyecto está pensado como un como que tiene dos partes estas se ocupaban de la de la analítica existenciaria del DASAE o sea luego tendremos que definir un poco por qué no existenciaria sino existenciaria o sea en todo esto empieza a haber un cierto desliz de las palabras que si podamos no lo seguir aclarando. En Heidegger tendríamos que hacer por ejemplo una diferencia entre temporalidad y temporariedad él haría la distinción en el término un animal entre estos dos conceptos o entre existencial y existenciario cuál es la diferencia aparentemente de la sutileza de llamarlo de una manera de la otra existencial es el término que utilizamos para referirnos a lo que nos sucede en la existencia o sea nuestras vivencias existenciales existenciario es algo más parecido a las categorías de la existencia es decir los existenciarios no son una descripción de actitudes existenciales los existenciarios son un modelo marco de actitudes existenciales no se está refiriendo a ninguna en concreto sino que se está refiriendo a una superestructura de lo existencial categorías a partir de las cuales pensar el modelo de comportamientos existenciales lo mismo en relación a la temporalidad y a la temporariedad temporalidad es lo que nosotros experimentamos todo el tiempo cuando estamos viendo el reloj o sea es la temporalidad temporariedad es la categoría analítica filosófica con la cual nos vamos a preguntar por el tiempo por la temporalidad la temporalidad es la categoría filosófica con la cual reflexionamos sobre la temporalidad existencial es la categoría analítica sobre la cual reflexionamos sobre la existencial entonces hacemos la diferencia y tiene un poco más de sentido esto sin embargo es bastante confuso en los momentos de las traducciones Gauss se hacía bastantes bolas con este momento en el cual Heidegger estaba hablando de uno o del otro porque Heidegger usa las dos palabras en los textos y en Gauss por ejemplo resulta muy confuso se ve que no era para él y lo es después en la traducción en qué momento se está hablando de existenciales siempre hemos hablado de existenciales en la traducción de Rivera me parece que tiene mucho más clara la distinción y sin embargo decide como traductor en una curiosa decisión ponernos exactamente invertidos es decir utilizar utilizar el término existencial para referirse a lo existencial y utilizar el término existencial para referirse a lo que Heidegger sería más un existenciario entonces abona un poco a la confusión puede estar sucediendo por eso un poco mi a ver y por qué yo digo que lo usemos más bien al revés de como lo está usando Rivera porque porque existencial es una palabra mucho más cotidiana o sea de hecho es la palabra coloquial con la que nos referimos a lo que le pasa con la existencia a lo existencial en cambio existenciario es una palabra técnica nadie va por la vida hablando de sus existenciales pero va hablando de sus existenciales entonces por eso creo que es mejor cuando nosotros revisamos el texto que hagamos la distinción entre la categoría como existenciales la actitud cotidiana como existencial pero puede ser confuso cuando ustedes lo vean en Rivera pero casi lo que les estoy adelantando es cuando empecemos a revisarse el tiempo cuando ustedes vean que es existencial yo les voy a decir existencial precisamente como para hacer un poco esta distinción ahorita puede sonar un poco pero cuando lo vean el texto van a ver que hace un poco más de sentido de esta forma ahora decíamos esto el tiempo entonces constaba dos partes que se ocupaban de la analítica existencial y la relación del Dasein con el tiempo ese era el proyecto según el diseño del libro el diseño que plantea el mismo Heidegger en el parágrafo 8 de ese tiempo Heidegger dice que la primera parte del libro va a tener una división va a tener una anterior división en la que recapitularía la analítica de la naturaleza humana desde el punto de vista del tiempo así como un relato detallado de lo que propone como la destrucción de la historia de la filosofía literalmente con ese término la destrucción de la historia de la filosofía y que lo hará mediante un análisis de Kant de Kant de Aristóteles en la parte 2 de ese tiempo ni la tercera división de la parte 1 ni la parte 2 están en ese tiempo ni serán publicadas nunca el parágrafo 8 de ese tiempo dice que el libro va a tener esas partes y esas partes no solo no están en el libro sino ni siquiera se hacen después no existen nunca se hacen ¿por qué no se hacen? creo que hay dos razones la primera es como muy evidente tiene que ver con la premura del texto y lo que sea la otra el mismo Heidegger lo reconoce un poco después porque lo que pretendía hacer no se puede hacer tiene una pretensión para la cual el aparato conceptual simplemente no funciona el lenguaje no funciona para estructurar lo que estaban pretendiendo hacer podía ser la descripción de Kant en realidad lo que se estaba proponiendo hacer era como el proceso inverso Se y Tiempo es el texto en donde se iba a hacer la analítica existencial y el de Asen que iba a concluir en una relación entre tiempo y ser o sea la inversa esta última parte debía ser la parte de tiempo y ser es que la primera tiene que ser la de ser y tiempo espero que después esto se me dificultó un poco pero esa parte tiempo y ser está tan absolutamente determinada por los límites del lenguaje de la metafísica que prácticamente se vuelve eh indecible o sea es un poco del problema con las propias características discursivas que está creando Javier en el principio diciendo el problema es que la tradición metafísica es la que se encuentra en la base de todo lo que decimos y de todo el lenguaje que utilizamos el problema el problema es que lo que quería decir tendría que trascender esa tradición pero si trascendemos esa tradición trascendemos también el lenguaje que está montado sobre esa tradición y entonces con qué lenguaje decimos lo que queremos decir eso es lo que al final acaba pasando en un acto más o menos análogo al final del Tractatus de Wittgenstein a estas afirmaciones sobre el límite del lenguaje sobre topar con lo inexpresable con reconocer de alguna manera por un cierto acto de intuición curioso que lo inexpresable existe que se muestra de alguna manera pero que no se puede decir y que por lo tanto de eso pues mejor nos callamos es un poco como el mismo límite en donde por lo menos en ese momento en ese momento Helder y Wittgenstein no son tan diferentes como parece están formulando distinto pero hay un marco hay un marco referencial que es más o menos parecido curiosamente porque les decía hace un momento que el círculo de Wiena detesta Heidegger y el círculo de Wiena habría sido en los indecisibles entonces nada más para que tengamos esta referencia muy poco después de la publicación de ese tiempo como les había dicho está dedicado a Husser el texto aunque alrededor de 26 Javier le había mandado una carta a Jaspers diciéndole que el libro que si el libro estaba en realidad escrito en contra de alguien era en contra de Husser de parecer también Husser lo aceptó de Canto y entonces en algún momento poco después de la publicación ya de ese tiempo se empezaron a acentuar las diferencias entre Husser y Heidegger ya en el retiro de Husser vuelve a leer en algún momento ser tiempo y el texto de Husser y escribe Husser en la copia que tiene de ser tiempo las famosas palabras que se le atribuyen a Aristóteles cuando rompe con Platón estas palabras de amigo soy de Platón pero más vivo de la verdad eran las que aparecen distintas por Husser en esa copia de ese tiempo Husser lo que empezaba a declarar es que sentía que lo que Heidegger estaba haciendo era antropología filosófica no fenomenología sino antropología filosófica y que había entendido completamente mal el paso de la reducción trasera siempre había estado planteando como reducción trasera lo que habría que poner aquí un poco entre paréntesis es si hay alguna forma correcta de entender la reducción de la humanidad y Husser pero Heidegger según Husser la había entendido muy mal cuando cuando Heidegger habría interpretado a Aldazan como trascendencia habría trivializado el significado esencial de la intencionalidad el caso es que los dos colegas no se comunicaron más cuando apareció la quinta edición de ese tiempo Heidegger pidió que se quitaran la dedicatoria de Husser desapareció de Husser y esta no se restauró sino hasta la séptima edición cuando cuando muere Husser Heidegger ni siquiera va luego dice que estaba enfermo y parecido pero eso también contribuye mucho en toda la lección como de antisemitismo que había en ese momento y si vean ni siquiera fue muertos y todo esto otro episodio que es muy importante en este contexto es en 1928 no 29 hay una conferencia en Davos que es muy conocida en donde discuten sobre filosofía trascendental Heidegger y el neocantiano Casider es muy famosa digamos la famosa discusión entre Heidegger y Casider en Davos los dos ofrecieron conferencias y se comprometieron a debatir acerca del significado de la filosofía trascendental kantiana y neocantiana para Heidegger el neocantismo que era digamos como la gran filosofía de la neocantismo solamente parecía teorizar acerca de la ciencia mientras que lo que él quería era hacer ontología Kant publica de hecho los resultados de esa conferencia después en el texto de Kant y el problema de la metafísica y vamos siendo claros como antes lo había hecho con Aristóteles la interpretación heideggeriana de Kant violenta al autor dramáticamente le pone cosas que no son en relación a su proyecto que puede hacerse y sin embargo la habilidad de Kant en la conferencia de la voz prácticamente desmonta al neocantismo en la historia de la filosofía o sea era toda la fuerza que había tenido ya en neocantismo en ese momento Kassier Nathor y algunos otros Kert y otros después de la conferencia de la voz Heidegger hace pedazos a Kassier entonces prácticamente después de esa conferencia Kassier va prácticamente desaparece del escenario y al contrario inversamente proporcional a Heidegger la conferencia de la voz potencia a Heidegger dramáticamente internacionalmente muy conocido y todo esto ahora otra vez en estos pequeños paréntesis los los kantianos los kantianos cuando vuelven a revisar en realidad los argumentos de la conferencia de la voz tienen a darle la razón a Kassier en realidad los argumentos de Kassier estaban mucho mejor planteados que los Heidegger puede ser que en parte sea cierto sobre todo en esta lógica que les digo Heidegger violenta dramáticamente los textos si los ve uno como los ve Heidegger puede ser que las cosas sean así pero si no leyera con más detalle Kant se le haría un punto de que no es como Heidegger lo está planteando entonces pareciera que hay una cierta justicia histórica a Kassier desde la actualidad debemos de recuperar cierta parte de los planteados de Kassier con los planteados importantes en vez de dejarlos perdidos ahí en el éter a los cuando Heidegger después de mandarlo a la lona es lo que pasó a ver la otra parte se las decía el 24 de julio de 29 para ese momento Heidegger ya había conseguido la promoción en Friburgo que es la cátedra de Jussel finalmente Heidegger tiene un trabajo y no cualquier trabajo o sea en realidad sustituye a Jussel ganándole la plaza justamente a Fander y a Kassier esos dos no se querían y la 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 lección inaugural que da Heidegger es justamente la conferencia de ¿qué es metafísica? en la cual busca analizar el movimiento metafísico en una época dominada por las ciencias positivas la pregunta que plantea ahí ustedes pueden encontrar la conferencia que es metafísica en hitos el texto de hitos aunque también está publicada en Alianza que se va a dar pero forma parte de la colección de hitos ahí dice que ¿qué nos está sucediendo esencialmente en el terreno de nuestra existencia? esta discusión de esta realidad ¿qué nos está ocurriendo esencialmente en el terreno de nuestra existencia cuando la ciencia se ha convertido en nuestra pasión? insisto estoy como recuperando el planteamiento de hace un momento sobre la preocupación por la filosofía por la ciencia etcétera porque inmediatamente la siguiente pregunta de Heidegger es ¿con la ciencia positiva qué tema le queda a la metafísica? ¿qué tema le queda a la metafísica? parece que ya sólo caben las preguntas de las ciencias de las ciencias positivas de las ciencias más especiales y es entonces cuando Heidegger propone que la pregunta metafísica por excelencia es el problema de la nada no hay que ser curioso para alguien que ha presentado ser el tiempo que la gran pregunta se aprotalecer que aquí diga que de lo que hay que ocuparse en términos de la metafísica es de la nada la relación se plantea justamente con una pregunta más o menos retórica muy conocida en Heidegger que la verdadera pregunta filosófica es ¿por qué hay algo y no más bien nada? y entonces si en septiembre lo que está haciendo es plantear el algo el ser en esta conferencia dice habrá que darle también algo de forma a la nada ¿por qué no hay nada? ¿por qué hay algo? como si se fuera ese es el gran misterio ¿por qué hay algo? cuando las probabilidades más bien parece mostrar que debería haber nada porque hay algo ¿no? que el verdadero tema digamos del pensamiento metafísico es precisamente esa nada que escapa a la atención de las otras ciencias que las otras ciencias nunca podrán abordar de alguna manera ese problema porque no está en el campo de sus competencias a pesar de ser un tema según Jair cruciado justamente porque la nada la nada a nada ¿no? la nada tiene una cierta experiencia de la del nadeado de la nada ¿no? en ese sentido es justamente esto lo que provoca la gran crítica del círculo de Liena Karmann que estaba entre la audiencia de esa conferencia termina radicalmente indignado por lo que considera una mistificación de la filosofía y escribe un fuerte ataque intentando mostrar que las afirmaciones de Heidegger eran pseudo afirmaciones sin sentido parece ser de alguna manera que la crítica de Karmann también estaba motivada por la posición política de Heidegger la cual ya en ese momento se ha cargado mucho más en una tendencia conservadora de derecha y su crítica la crítica de Karmann equiparaba la recuperación de la metafísica que trataba de ser Heidegger con la tradición metafísica hegeliana asumiendo las dos como tradiciones decadentes que debían de ser superadas por los peligros políticos que también el círculo es más representable otro texto importante de la época es el ensayo de la esencia del fundamento que ya les había mencionado en donde Heidegger discute que la verdad proposicional la de las proposiciones de los enunciados es una verdad derivativa y secundaria a la revelación fundamental de los entes o sea que la verdad primordial es el acontecimiento de los entes no la verdad de los enunciados y esto es decir el acontecimiento la revelación fundamental de los entes se hace posible por un tipo de revelamiento del ser entonces Heidegger ya está asociando aquí al ser develándose en los entes como la verdad que se debe de perseguir en la filosofía en vez de la corrección de los enunciados lo que estoy diciendo es que esta es como la contra réplica de Heidegger a un carna hablando de sus pseudo-enunciados sin clarificar o sin sentido ustedes solo están haciendo los enunciados y la verdad es los enunciados ¿de dónde vienen? ¿cuál es el fundamento de los enunciados? el problema es que el círculo de Viena aparece solamente querer encontrar la verdad de los enunciados y la corrección lógica del enunciado cuando ¿qué es el referente al cual debe remitir el último término el enunciado? y nosotros diríamos así un rápido pues la realidad ¿no? la adecuación del enunciado con las cosas pero lo que lo que Heidegger estaría diciendo aquí es que justamente eso que llamaríamos así rápido realidad es la revelación de los entes que es posible mediante un develamiento necesario esta es la gran fórmula heideggeriana a la que después también adquirirle dando más o menos cierta cierta forma esto mismo se va trabajando después de una manera más explícita en los problemas fundamentales de la fenomenología en estos escritos de finales de los 20 Heidegger entonces lo que está tratando de hacer es como refundar las posibilidades de la metafísica de manera diferente a como se hacía metafísica antes replantear las posibilidades de la metafísica a partir de lo que ella entiende como una ontología fundamental es decir Heidegger todavía tiene en ese momento la idea de hacer una gran ontología sistemática poco a poco va a irse dando cuenta de que el proyecto de una filosofía sistemática es imposible y en particular va a irse dando cuenta de que de que toda pretensión de hacer un sistema bajo los parámetros que estaba proponiendo estaba de alguna manera influenciado por un modelo teísta que de alguna manera remite a Dios porque porque solamente podría hacerse en el marco de una cierta filosofía trascendental y el problema de la filosofía trascendental es que enmascara la naturaleza de la verdad que debe entenderse como alegría es decir como desocultamiento como develamiento la verdad no es la adecuación de la mente con las cosas la verdad no es la corrección lógica la verdad siempre es algo que se muestra al mismo tiempo que oculta otra parte lo que nos está diciendo con esto es que nadie puede acceder a la verdad toda la verdad y nada más que la verdad nos está diciendo que acceder a la verdad es algo que siempre se hace por partes y que justamente en la medida en que puedo acceder a la verdad de algo dejo de acceder a otras verdades y que si me muevo para encontrar esas otras dejo de tener las primeras es como un poliedro que se está moviendo y en donde la luz creo que la metáfora es perfectamente válida y en donde la luz está dando en ciertas partes del poliedro entonces pero se está moviendo entonces ilumina unas pero otras están ocultas entonces yo percibo unas y digo ah esa es la que estoy viendo pero cuando me empiezo a dar bien cuenta de que es lo que estoy viendo ya se me vio y ya estoy viendo otras que antes estaban ocultas pero lo que no puedo hacer es verlas todas a la vez no estaría digamos en la naturaleza de la verdad ser absolutamente accesible más bien se muestra y se oculta se se devela al mismo tiempo que se encierra hay una buena bueno hay una buena referencia lo que hace aquí a la tradición romántica porque el romanticismo entiende el lenguaje en la poesía en buena medida de esa forma lo que hace el lenguaje en la poesía es mostrar pero no todo muestra una parte y exige al intérprete que complete pero nunca lo muestra todo de golpe muestra y oculta y el romanticismo tiene toda una semiótica el lenguaje muy curioso en donde el mismo uso de las palabras opera de esta forma una palabra dice algo algo pero si yo quiero ampliar el significado de eso tengo que pasar a la que sigue y cuando pase a la que sigue ya dejé la anterior o sea el sentido es algo que se va moviendo se va desplazando se va construyendo pero nunca velo todo por eso también la develación de la verdad no ocurre nunca en el instante exacto de un momento sino que ocurre temporalmente la verdad del ser se devela en el tiempo primero en una forma luego en otra luego en otra es el poliedro moviéndose todo el tiempo y se devela pues mientras existimos o sea mientras estamos vivos ¿no? de alguna forma yo creo que en el hecho de que lo está sacando justamente del contexto de los románticos los románticos no lo habían pensado como tal como un concepto es una teoría del lenguaje que se refleja en formas artísticas muy específicamente en poesía ¿no? pero es una cierta intuición de lo artístico pues que de Alvaro Marán también está en la película romántica está en la música romántica ¿no? es el espíritu romántico ¿no? eh lo que pasa es que la filosofía romántica va perfilando esto pero ¿quién es la filosofía romántica? Schlegel Schiller poco Schelling todavía en este contexto se van perfilando cuando 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 en Tichte por ejemplo empieza a operar todavía la concepción de la relación yo-no-yo está entendida muy todavía en una concepción muy kantiana muy kantiana pero pero lo que se empieza a ver es la operación dialéctica que en Hegel después va a quedar muy clara como polaridad como oposición como contrarios la verdad no tanto como exactitud sino la verdad como proceso pero lo que les interesaba insisto a los románticos era más bien traducir esto en una expresión si acaso si acaso la traducción en los románticos de todo esto puede que no se vea inmediatamente claridad pero es más bien una idea cercana a la seducción la manera en la que la realidad interactúa con los ojos es un proceso de seducción esto sería algo más propio de los románticos seducción en qué sentido se nos muestra pero no se nos da solo enseña una parte pero enseña todo interpreta lo que o sea es pero eso es lo que opera en los románticos tratando justamente de bajarlo creo que la aportación que está haciendo el sentido Heidegger es traducir esto que hay que tener cuidado porque creo que hay dos motivos creo que lo que está haciendo Heidegger en este momento desde el tiempo es traducir esto a la fenomenología tratar de indicar que el método fenomenológico es un método filosóficamente adecuado para tratar de conceptualizar esto esto sería un poco el de la foto insisto en un primer momento porque hay un segundo momento en Heidegger ¿no? el posterior a la famosa vuelta en donde lo que lo dice es sin mayor empacho o sea de lo que se trata no es de hacer filosofía sobre la base de la fenomenología de lo que se trata es de hacer filosofía sobre la base de la poesía o sea se dio cuenta de que ¿para qué le hago al cuento si finalmente lo que estoy hablando es de poesía y de la manera en que el mejor lugar en donde se muestra la verdad tal y como la estoy consiguiendo es en el arte y particularmente en la poesía y particularmente en la poesía romántica no en la fenomenología pero para poder decir una cosa como esa pues tienes que ser absolutamente legitimado decir eso al principio pues no psicotrabajo es el trabajo decir esas cosas al principio entonces tiene que atravesar por la tradición de la fenomenología legitimarlo digamos en una terminología técnica específica y ubicarse dentro de la discusión académica de la tradición filosófica que no es la de salir inmediatamente y decir ah quien mejor dice la verdad no es la filosofía eso pues bueno yo iba por ahí de hecho entonces hay que también recuperar un poco porque recuerdo que también en los románticos está esa idea de que está el genio poético que es el que tiene el acceso privilegiado a la verdad y a la revelación entonces también Heidegger ha ido aquí con el acceso privilegiado a esta revelación también sería no sé la filosofía pues yo creo que es el filósofo aunque hay que entender aquí cómo está viendo el filósofo porque es el filósofo en la medida en que se asuma como un pensador pero como un pensador dado a una práctica meditativa para Heidegger el gran filósofo es el que se atreve a pensar meditativamente porque habría otros filósofos que serían más bien los dados a un pensar calculador o pensar estratégico que es los pensadores de la subjetividad racionalista en cambio el filósofo sería el que se deja digamos llevar por la experiencia el acontecimiento del ser y lo hace en una forma más o menos libre de meditación y entonces tiene acceso a esta experiencia singular del develamiento del ser o sea lo que acabo de decir suena rarísimo y suena esoteriquísimo pero pero recordemos que 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 en realidad este tipo de lenguaje no es el que es más común en el primer Heidegger este tipo de lenguaje es más bien propio de Heidegger más tapido insisto el Heidegger más temprano está planteando esto en la terminología de la fenomenología y entonces esto está pensado en una dinámica mucho más hermenéutica comprensión precomprensión círculo hermenéutico prejuicio etcétera y no tanto en la otra terminología aunque la concepción de verdad como aléctea es de esta época o sea es de los cursos de lógica los cursos de lógica de Heidegger no eran cursos de lógica lógica los cursos de lógica de Heidegger son es analizar el problema de la verdad y analizar el problema de la verdad es analizarla como aléctrico y discutir con los latinos griegos que habrían que habrían tomado el concepto de alefe y abriego y lo habrían traducido como bébitas echando a perder todo según Heidegger eso es lo que descontó porque la experiencia de la alefe ya que era planteada por los griegos así con una revelación desocuntamiento de velación o lo que sea de repente vienen los latinos y dicen a bébitas y la bébitas es adecuación adecuación entre qué entre la mente y las cosas o sea una representación y la representación se baja a proposiciones y las proposiciones entonces son las que definen en un último término la verdad de las cosas pues a Heidegger no le gusta justamente eso aparte con lo que está diciendo y no le gusta a los latinos o sea está diciendo todavía en ese momento pero en otro contexto está diciendo que la filosofía solo puede hacerse en griego o en alemán entonces aleje ya de su término pero que puede hacerse en filosofía y lo puedo tratar de traducir una noción en alemán para referirme a la realidad pero en último término no puedo utilizar un término latino porque corrompe la significación de lo que está ocurrido ahí a ver después de ese tiempo porque todo esto va a ser lo vamos a ver con un poco más de cuidado alrededor ya de 1939 el pensamiento de Heidegger sufre lo que él mismo define como una vuelta el mismo lo denomina así en la famosísima en las prepas cartas sobre el humanismo antes no sé ni por qué de modos a todo mundo le dejaban en la prepa la carta sobre el humanismo no sé por qué de modos no sé porque además es contradictorio se la dejaban leer a muchos alumnos de prepa la carta sobre el humanismo como si fuera una apología del humanismo no es eso es lo contrario es lo contrario Heidegger está diciendo por todos lados que el humanismo es una gran desgracia que es lo que ha llevado a las que estén las cosas como estén una desgracia estar hablando del humanismo poner al hombre en el centro de la preocupación pero no sé si al contrario el que defendía el humanismo más de lo que era Sartre y justamente lo que está haciendo Heidegger en la carta sobre el humanismo es mandarle una carta a su amigo Jean Moffre que conocía a Sartre la carta sobre el humanismo empieza diciendo Jean Moffre le ha mandado una carta diciendo Sartre está diciendo que ha publicado un texto que es el existencialismo es un humanismo y en el texto lo que se llama el existencialismo es un humanismo dice que hay dos tipos de existencialismos posibles un existencialismo ateo y un existencialismo cristiano él dice yo Sartre pertenezco al existencialismo ateo y al existencialismo cristiano pertenecen Heidegger y Marcel eso es lo que dice y después se pone a hablar de que no importa si es cristiano o no es cristiano el existencialismo es un humanismo porque pone al hombre en el centro de tal la carta sobre el humanismo es la respuesta de Heidegger a Sartre a través de Jean-Bouflet sobre lo que está diciendo de que el existencialismo de que de que la filosofía de Heidegger es existencialista cristiana y humanista y la respuesta de Heidegger es a ver lo que yo hago es existencialismo ni cristiano ni humanista ¿no? y entonces retira a las retiratores una tras otra 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 en ese en ese mismo texto es donde él afirma que su pensamiento está sufriendo una especie de huella ¿no? una especie de Giro ahora afirmaba que antes había puesto demasiado énfasis en la relación de Dazan con el ser y que en realidad el ser mismo sin sin el Dazan debe estar en el centro del pensamiento ese es el Giro antes había yo puesto al Dazan en relación con el ser pero mejor quitemos al Dazan del asunto y pongamos al ser como la única preocupación lo está diciendo en esa misma carta insisto criticarlo al humanismo el humanismo sería poner al Dazan en el centro poner al ser en el centro de las preocupaciones y lo que está diciendo Jair no, no lo que debe estar en el centro y lo que debe estar entre el ser en la misma carta menciona una anécdota muy curiosa de un joven que se le acerca en algún momento y le dice señor Jair usted que es tan genial ¿cuándo va a ser una ética? ¿no? en estos tiempos de penumbia piensen que es la vida ¿no? entonces señor Jair ¿cuándo va a ser usted una ética? y la respuesta de Jair es aunque parece que es muy importante en este momento estar haciendo éticas ¿no? lo importante es resolver la pregunta por el ser si se resuelve la pregunta por el ser lo ético se soluciona por añadidura esto es muy 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 polémico de pasada critica toda la tradición filosófica que especializó a la filosofía en estas pequeñas disciplinas regionales ¿no? la ética la lógica la estética la teoría del conocimiento como si estas cosas pudieran separarse de una sola pregunta que es la pregunta por el ser eso es lo que se dice Jair claro dicho así suena bastante lógico bueno sí claro el ser es una concepción mucho más amplia mucho más universal que la pregunta por el ser bueno claro dicho así pues el ser es más amplio entonces lo que hay que hacer es responder la pregunta por el ser y la pregunta por el ser bueno pues se responde por derivación si no responde la grande se responde la pequeña el gran problema es ¿qué demonios es responder la pregunta por el ser? y la segunda pregunta es si no puedo responder la pregunta por el ser mientras tanto ¿qué hago? que es lo que le está preguntando el joven esto a ver vamos a tener una ética porque lo que quiero es un consejo de cómo vivir bien esto de tener que esperarme a que se responda la gran pregunta de la mitología mientras tanto ¿qué? o sea ¿qué debo hacer mientras tanto? y no hay tal cosa como una como una respuesta de Heidegger en ese contexto y es también en buena medida lo que muchos creo que con buena razón le van a criticar a Heidegger decir a ver señor Heidegger usted solo puede decir eso del lado del victimario o sea ese es el pensamiento del profesor ¿no? decir a ver a ver no importa usted está siendo violentado usted es una víctima no importa espérese ¿no? estoy ocupado en cosas en cosas trascendentales ¿no? estoy haciendo la pregunta por el ser ¿no? no me pregunte usted ¿qué debe hacer para liberarse inmediatamente sus condiciones de opresión? no, no, no yo estoy ocupado por la cuestión del ser ¿no? es lo que es lo que Jorge Heidegger por ejemplo adorno la escuela la escuela de Frankfurt en realidad es toda Habermas para lo que hay le van a criticar muy ferventemente a Heidegger decía a ver por un lado usted tiene grandes compromisos políticos grandes compromisos políticos ¿no? de los cuales usted se deslinda bastante precaria y por el otro lado usted deslegitima cualquier pretensión de reivindicación de las víctimas diciendo que lo que hay que hacer es ontología fundamental esto pues sí está un poco mal efectivamente está un poco mal y se entiende digamos en la se entiende peor en la cultura está haciéndose ¿no? en el momento en que lo está haciéndose claro también se entiende desde el hecho de quejo Jardín Adorno Jardín más etcétera son neomarxistas ¿no? son neomarxistas y Jardín por supuesto que no es neomarxista ni neomarxista ni nada parecido en la derecha de la derecha ahora después a él mismo se le va a ir haciendo más complicado incluso hablar de esta cuestión del ser así empieza a darse cuenta que hay algo equívoco en el concepto mismo en el planteamiento mismo y entonces empieza a cometer unos de estos despañidos filosóficos que tienen que ver con tachar la palabra y otras cosas así el ser tachado y aparece sal con tache y cosas parecidas justamente porque decía que hay que ponerlo entre comillas que hay que tacharlo porque hay que debilitar el término para que cuando lo leamos no leamos el peso que la tradición le ha puesto ese término sino que empecemos a pensarlo de otra manera ese es el mismo momento en el que empieza a hablar de esta otra manera con decían empieza a acercarse justamente a la poesía de Holger de Rilke mucho más a fondo de los románticos ese es el momento en el que empieza a explorar a Nietzsche a propósito de Nietzsche donde se concentra en el talante poético como el lenguaje deseado para la filosofía en vez de los tecnicismos como el discurso filosófico que pues era parte más bien de una estrategia sendo-scientificista en la filosofía nuestra pensada y empieza a entrar entonces también a un estudio sobre la naturaleza de lenguaje unos ensayos interesantes extraordinarios sobre la naturaleza del lenguaje en los cuales expone la posibilidad de ver elementos que aparecen en el lenguaje de manera muy sutil esos textos como poéticamente habita el hombre de camino al habla y este tipo de textos donde el hombre aparece como el pastor del ser el que cuida el ser y el lenguaje como la morada del ser justamente entonces como el hombre es el que tiene la palabra entonces es a través de su lenguaje donde le da morada al ser y lo vuelve habitable o inhabitable hospitalario o inhóspito todo eso hay que bajarlo ciertamente es muy es muy raro ciertamente es muy raro y algo que les decía también creo al final de la clase pasada creo que hay que tratar de tener todo esto en relación a otro concepto bastante problemático que es la noción de raigmas evento acontecimiento y creo que hay que tratar de entender todo ese contexto en el marco de una cierta filosofía política y entonces creo que se entiende cuando se hace todo eso se entiende cuando no se hace todo eso pues es como mística es como esoterismo es como tal 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 varios estudios recientes tienden a perfilar la idea de que efectivamente la intención política de Heidegger pasaba por una cierta por un cierto menosprecio real de de los políticos alemanes o sea incluidos o sea pensaba que eran más bien que sí pensaban como loquitos incompetentes y que él podía ocupar efectivamente el papel del gran ideólogo alemanes o sea que él tenía un poco esa convicción pero convertirse en el gran ideólogo alemanes era introducirse justamente en todo este cuerpo burocático de Alemania y de su partido nacional socialista y que él tenía un poco la confianza de que eventualmente él iba a poder organizar a toda esa burocracia en torno a su proyecto de nación que que los iba a poder me sabe fatal totalmente mal pero pareciera ahí por ciertas cartas como se analiza un poco actualmente el fenómeno que esa era un poco la idea creía que era una bola de ignorantes incultos fácilmente manipulados y que él se iba a poder convertir justamente en el gran ideólogo que iba a decirles no, no, no están haciendo cosas que no son mejor pensemos lo hacía hagámoslo así entonces iba a poder reconfigurar todo el gran escenario de la cultura alemana para el futuro y hacer un poco su idea insisto creo que al final me salió muy mal pero si tenemos esto en mente y a partir de ahí volvemos a tratar de pensar el asunto de de por qué volver a hablar de la poesía de por qué recuperar a Holder con las nociones de tierra de raza de patria de todo lo que está en el juego si repensamos desde ahí este hecho de cómo está pensando la noción de evento de acontecimiento la cuestión del lugar del lenguaje del lugar del hombre con el lugar del ser etcétera adquiere una interpretación muy diferente que una interpretación íntima y creo que esa es una forma de ir más o menos dando forma a eso a lo mejor del hombre Gracias por ver el video.